Bueno, se pueden poner por ejemplo Abo poner la mala leche, ¿no? Esa figurita, tan bonita ¿Qué es? Esto es una mosca, tío Faltan los ojos facetados Faltan la boquita para comer Y poco más Vamos a ver Esto mide 6 Esto mide 10 Y esto mide 4 Por poner algo ¿Cómo calcular? Pues lo divido en partes y ya está Triangulito Esto mide 4 Esto mide lo mismo que esto Esto mide 6 Esto es una circunferencia de radio ¿Cuánto? Si cojo estas dos partes y las uno ¿Cuál es el radio de la circunferencia? ¿Cómo? No, no De esto y de esto ¿Cuál es el radio? No Si esto mide 10, ¿cuál es el radio? 5 La mitad Radio para hacer así Por aquí Por aquí Por aquí 5 Luego el rectángulo este Que sería 10 Y 6 ¿Y qué más? Esto Que es la mitad de un hexágono Que lo voy a poner Aquí No, un pentágono tendría 5 lados Lo suyo es un hexágono No, pero un pentágono tiene los 5 lados iguales ¿Vale? Y aquí no sabemos si son iguales o no Así que no podemos hacer eso Pero si sabemos que esto mide 6 Bueno, área del triángulo Base por altura partido 2 12 Área del círculo Pi por el radio al cuadrado Sería 25 pi Que con decimales es 78,54 Área del rectángulo 60 Y ahora Para calcular el área De la mitad del hexágono Tengo que usar la fórmula Que acabamos de hacer Pero ¿Qué hago? Con ella ¿Qué hago? Si de aquí a aquí mide 6 De aquí a aquí mide ¿Cuánto? 3 Y como es la mitad de un hexágono Yo sé que si eso mide 3 Esto mide 3 Esto mide 3 3 3 3 Entonces para calcular el área de eso Tengo que calcular La apotema Cojo este triángulo de aquí Esto mide 1,5 Esto mide 3 Y esto no sé lo que mide Otra vez Pitágoras Esto va a insar Esto sería 3 cuadrado Menos 1,5 al cuadrado ¿Cómo? ¿Cómo? Haber echado un rectángulo de otro día Sí También Pero no sabes la altura Así que igualmente tienes que hacer También podría ser un trapecio Pero igualmente tienes que calcular la altura Ahora sí 2,598 Y ahora el área sería El área del hexágono sería Perímetro Que sería 6 por 3 Por Apotema Partido 2 Pero 23,38 Pero como solo tengo la mitad El área de la mitad sería 23,38 Partido 2 Que es 11,69 Y ya sumo todas las áreas El área total sería 12 Más 78,54 Más 60 Más 11,69 162,23 Unidades cuadradas Vale Ya lo miramos Venga Esta mañana Ay Sí, ¿qué pasa? Esta Cuarto de eso Tiene que hacer Sacarse ¿Tú has tenido alguna vez Algún alumno Que ahora esté a Yonky? No ¿Por qué? Esta va a ser la primera ¿Cómo? Esta va a ser la primera ¿Por qué? Que vaya a ser Yonky O que haya sido Yonky Que vaya que haya Que tú lo veas por ahí Y digas Hostia Este le di yo clase Y mira ahora No Hay una muchacha Que yo no sé Lo que le ha pasado De que me se habrá muerto ya O algo Que era Yonky Esta muchacha en verano No van a estar formando El correo Sí ¿Por qué? Con todos Yonky Sí ¿No? Sí No se puede Fumar Eh Viviendo allí Yitrona Fumando porro Pero ¿A qué hora? ¿Cómo que a qué hora? En plena tarde Estaba yo en la playa Ah Ah Estaba en la playa Vale Vale Justamente La Que estaba formando Y nada más Que tiene que verla hablando Como Como Se está quedando Los brazos Y es que Le dan Debo mucho Pero tú Lo has visto una vez Nada más Pero Lo has visto una vez Con la juntera Que tenía Y la confianza Que no es la única Que le tenía Ay Gregorio Lo has visto una vez Porque yo no Lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Me tengo que poner En el traje ¿No? Como lo he visto Me lo pondré Uy Un ángulo recto ¿Qué va a sacar? No me voy a A ver No me falta El ejercicio de esto Esto es un tema entero Esto es una manera Luego vienen cosas Un poquito más divertidas Yo estuve escuchando La biografía De un científico Que no iba a clase Porque decía Que lo que daban Era muy fácil Que iba a su casa Pues salía de clase Y decía Mira que yo hago esto De otra manera Y le daba Pues vale Lo hacía de otra manera Mucho más elegante Al fin ha acabado Viviendo en casa La madre No tenía dinero Le daba un premio No iba a recoger los premios Y el dinero Lo tenía un amigo Y él vivía en casa De los amigos Un día No vivía en casa De uno Otro No vivía en casa De otro Y él solo llevaba A uno Y decía Y yo Que te han dado 60.000 euros Muy bien Va perfecto Y quería vivir con la madre Se iba con la madre Perímetro 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 no lo ha explicado Cual es la forma de los lados Dios Esto me gusta I like this Yo tengo dudas De cuando pone Problemas de esto Dice Si le sumamos a un lado No sé qué Eso no es esto No, y el coladario también Pero A ver Y el problema No sé Si le sumamos a un lado 3 centímetros No saldimos A la grande aula Pero si yo le hice una ecuación No, pero es paranoia No, es paranoia no Esto la aprende Y yo Algunos lo sacaba Otros no Algunos lo sacaban Me lo explicaban Y decía Yo no sé Para la próxima No, pero si le sumamos a un lado ¿Cuántos se me quedan en temprano? 10 10 Queda un montón Queda toda la probabilidad ¿Te queda todo esto? La probabilidad, las funciones Pero eso es fácil Pero vamos bien, ¿no? Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Estadística lo hace Probabilidad, no ha cuidado ¿Qué difícil? Es más fácil Vamos a ver Tú vas al platón Y hay 500 T y 200 Zanrubias ¿Cuál es la probabilidad que yo me líe con una? Ya, la probabilidad Que vayas al platón es baja No, pero eso va suponiendo Y yo voy al platón Y hay 500 T y 200 Zanrubias ¿Cuál es la probabilidad que yo me líe con una? No, es un tío Fácil Tampoco confiese en mí Tío, esto no lo sabéis Esto no me pone la técnica de satélite De paligar Para que usted no haga un falso Ustedes Depende de la clase de rubia que sea ¿Te sabe? ¿Cómo la clase de rubia que sea? No hay rubia No hay rubia No hay rubia, tío Es algo así Yo me veo el pelo Y le habla no me digo Ojo que esto es tan fácil Que me la padeanza mandar Bueno, no me lo mande Que tengo muchas No, no, no ¿Listo? Hasta luego yo no había venido de tan poco. No sé. No sé todo hasta que tú lo digas, ¿no? Como ya hablaste. Ya. Te va a acertar un poco, ¿no? Ahí. Te voy a acertar un muerto perfectamente que no se enteraba nadie. Nadie. Te voy a acertar un poco más natural. Lo más natural. Lo más natural hemos muerto. No. 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 daño. No. 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 es mi trabajo, yo tengo vida y yo no lo paso bien, pero mi trabajo es este y le tienes que aportar. Y le dices, pues cómprate una vida. Vida, cómprate una, cómpratela tú. Yo la ley no entrevistaría, ¿cómo es? Sabes, queremos hacer un documental de cómo no educar a un hijo, y te queríamos llamar a ti, a Ortega Cano y eso, tú sabes. Y venga, que nos diga tu experiencia para saber cómo no lo tenemos que hacer. ¡No me vas a grabar más! Viente, viente. Ya tengo que alejar, hombre. Un poquito más. Bueno... Vamos a dar una palilla, con lengua. Esto es repetir. Ya. Y tiene que tener lengua, con un de las hermanas, tiene 7, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es que me lo voy a quitar, me lo voy a quedar yo. A ver, ya. ¿Es una lengua? ¿Es una lengua? No, no. Son lengua. No, no. ¿Vale? No, no. No, no, no. No tengo que hablar, me lo voy a hacer. No lo he copiado. ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué no está confundido? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué se han trabajado para fregar? ¿Por qué se me cayó? Estoy esperando que alguien me la recoja. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no hacen nada? ¿Qué quiere caer una tortura? ¿Qué quiere caer una tortura? ¿Qué quiere caer una tortura? ¿Están vivas? ¿Las estás cuidando? ¿El bebé está bien? ¿El conejo le hace? ¿El conejo le hace? ¿El conejo le hace? ¿Tienes que educar? ¿Qué? ¿Cómo educar el conejo? ¿El conejo le hace? ¿El conejo le hace? Bueno, aquí tenemos Un examen Que es una oferta de trabajo Y una parte que tú tienes que hacer Escribir la carta de presentación ¿Vale? Así que vamos a hacer un poquito Y una carta de presentación Por si Con mi madre Con mi madre Con mi madre Gracias Gracias. 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 Estamos atrasados. ¿Cómo puedes enseñarse un currículum? Lo que tienes que enseñar es hacer un video para venderte tú. No, es que estamos en el siglo XIX. ¿Quién está junto? Gracias. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, tenia que separar la clase, eh. He estado mucho mejor, la verdad. Es que Dani, yo creo que Dani... Tranquiliza mucho. El tío está irresponsable. Dani es el único que veo yo con expectativa de sacarse al... ...tú. Estoy responsable, dice. ¿Otro que tengo que poner la lista también de guapos? Que no me voy a olvidar. Ya te falta meter al posto. ¡No, no, no! Explotar la lista. No. Al posto no. Abraal, sí. Abraal. Es que nunca lo he visto. Abraal. Es que fuiste tú y otra vez que te le... ...le dijera que usted viene a mi modo. Yo lo he dicho una vez aquí, creo. Harto. Es harto, ¿no? Sí, ninguno había saludado. Es harto. No sé. No me acuerdo la cara. No le pongo cara. Ya vendrá otra vez. A ver, espera. No hay nada que ver. ¿Y le va a fin de mes? Sí, le va a fin de mes. ¿Y le va a fin de mes? 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 No hay nada que vermin el mie- ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 ¿Cero? Sí. Es fácil. Pero yo no le pondría mucho de nada en el examen. Cero no es primense. Primense y cero siempre. Es que... Muchas veces tienes que poner cero a alguien para que los demás se percaten de... Eso parece. Eso parece. Eso es el primer. Pero es que no entienden que no... Que así no consiguen nada. No, no. No les entra. No les entra. Que no, que no es gestión. El este no es culpable. Pero si no todo... Es que no vale de nada lo que hace. Se ponen... Está bien. Y ese también el retenimiento. A ver si ha habido en el carácter del libro aquí. Ese no lo he hecho. Gracias. 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 No, no, solo el máximo. Yo creo que igualando el sacero te va a dar un máximo, pero lo tienes que comprobar. Y luego en el 50 también tendrías que ver si es mayor que el máximo, porque si es mayor que el máximo, ¿qué te da aquí? Sería una edad más mayor. ¡Ay! ¡Ay, que me habla! ¿Algo, algo, 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 algo? No, no, no. ¿Sí? No. Álvaro también guapita, me tenemos que meter. No, porque si me está, ahora no son tan hermosos. ¿Es la lista o no? ¡Comité! Comité de selección, muy guapo. ¿Qué choco? ¡Ah, no! Me voy a terminar hoy también. Yo nunca lo había dicho. Ni yo. Ah, sí, tiene una foto en el Facebook. Pero eso es, yo no asistía, creo yo, todavía. No, no. ¿Cuántos años hace de la foto de eso? No, cuatro, un. Ah, pero cuatro. Un. Y eso es. Sí, tiene. Así es. No, sí, lo vamos a ir a ver. Elías y uno compañero que le responde. Y ese chaval a llegar él. Te lo digo yo. Que el hermano es un crack. Y mira que se pone... Que él se ve veterinario. Si no hay acuerdo. Te lo digo yo. Crido. Pero el mamá ahí que viene a ver esto. No, no, no. Pero él va la escuela, sí, ¿no? No, sí. No, no, no. No, no. Sí, no, no, no. No, no. No, 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 no. No. No, no, no. para ver un poquito con el de la rica. Se le pierde el... Entonces ya... Entonces ya se la va a hablar para María. Para pasárselo por... Qué letra más fea tiene. Mira que se lo ha dicho una cuantas veces, eh. Es una de las maridas. 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 A donde quiera. Qué mala leche. Esta mañana está la madre de María aquí. Y hasta con otro guapita. Con el chon. La madre bien? No, la madre bien. Ah. Sí. Miro el de estos 50. 50. Pero si no, 50 lo tengo que mirar. A ver. 40. ¿Qué? ¿Qué? ¿La propuesta? ¿Qué? ¿La propuesta? Si me sale menos y menos. A la izquierda y a la derecha de 50. No pasa nada, no? No, no. Ya, ya. ¿En la función? ¿En la función? ¿En la función? En la función es la derivada. A ver. La subida. Ya. ¿La propuesta? No, ya. No, ya. No, ya. Me da positivo por otro lado. Pero si positivo si, pero cuanto te da, no es que sea positivo o negativo, es cuanto te da. El punto? La I, si te da mas que el maximo, entonces el 50 es mas importante. Ojo mi padre, lo esta petando, lo ha subido un video por mas real y ya tiene 5 ya se lo funciona. Ay. Ay te voy a ir a pitarle, me ay no dale a la saldita. Venga, pues vamos con otro, con nuestro cantante, te pongo. ¿Cómo te quiero mi pueblo? Que fácil, yo podría agarrar un asiento, pero no sabe. Y me alegro cuando canta, quien dijo ayer en tu campo, quien al mar se presenta, quien roba nuestra sierra, su color no es la esperanza. Ya no eres aquel pueblo, desde mi año de la infancia, de aquellos campos en los buenos, de corazón con la casa, de marineros libres, de aquella chiquillería, que contentas siempre estaban, mientras robaban las horas, a los tontos y a las puertas, de viejitas muy limpias, de viejos ochos cachabos, de campos llenos de viñas, que hablo por la mañana. El que ha presentado a la chica de Valencia también, ¿no? Por el pasado. Me pongo la foto de su perfil, hoja de llamo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Me pongo un sombrero y una lluvia de la lluvia de la lluvia. ¿Pero por qué no me chiquilla de la lluvia de la lluvia? No, porque el lluvia de la lluvia es un artiólogo, un historiador. ¿No? ¿Pero por qué el chaval que le conozco? Sí. El que le he hecho de hacer ese discurso. Sí. Sí. Ya, que lo que quiero. El que me da un... Sí. A mí me va a que las iba a copiar. ¿Por qué? Con el que estás fiándose. Cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy triste. ¿Para la edad que tienes? Muy triste. ¿Y termina este año la carrera? Yo haría como... ¿Cómo hace aquí? ¿Cuántas campañas? La de lengua. ¿No? 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 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 4 3 2 4 el corazón y lo siento le pongo el alma es así es lo que siento de ganar no, 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 no no, 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 no No sé, no es porque mi clase va a Miguel, ¿sabes alguien? Y este es que me dice, diciendo, pero es que estamos mirando en una... Dice, hace dos años, no le dio tiempo. Dice, viene, pasamos a saltarte, va a ser, por eso le dio tiempo, si no... No, no, no. Pero bueno, que todo el mundo en tu clase, no hay clases particularmente en este... Pero es que van todos los mismos, ¿eh? Van a Miguel y a una mujer que da clase y no de mal, pero da privado, o sea, da uno por uno. Que en vez de decir, podemos llegar... Y no puede ir pues. Va a empezar a denunciar, vamos a conocer, vamos a ver. Debería sol. Bien. Gracias. ¿Cuánto era? 50 euros o 50 y pico. Dos horas. Dos horas. Y yo decía... Es que le cortaste a porbata. Es que he soñado a servir. Pero le pasa... Yo no veo igual que haga mentores. Ya sé, ya hemos cortado. Ah, ya no sabíamos que si lo metes. El pobre. Colorada como el sol. Este día ya me he cobrado a hacer un encuentro total valioso niña. Para la próxima. Oye, en esta hända. Oye, en esta hända. Y aquí Cristina, ¿qué le pasa? ¿Cómo le me le pasa? No sé, es que se estudia tanto como se le ve aquí. Porque no confía en lo que está haciendo, me ha olvidado la vista aquí. No se le queda nada, no se le queda nada. Es que tú no estás estudiando con... Es que no estudia para qué se le quede. Claro, sí que está estudiando. No está... No creen que pueda sacar un examen, pues no se lo va a sacar. No se le queda nada, no se le queda nada. No se le queda nada, no se le queda nada. No se le queda nada, no se le queda nada. 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 ¿Cuál es este? 100x más 10x más 10y más 10y tiene que ser de 1 es rarísimo y aquí también sería 3.000 no, aquí es el área esta es la función que tiene que maximizar la función maximizar entonces aquí quito una de las variables despego una la despego del área la sustituyó del área ahora la del 9 igual a 0 al final esto ya es lo enfocan mal no es aprobada hay que hacerlo todo bien o sea, si tú vas a hacerlo todo bien te aseguras de la probada y es que, claro, es que no es aprobada y no, y aprobada hay que hacerlo todo perfecto si puedo si no, pues lo mejor no puedo qué es lo que se hace ya es más de una que le da rabia ¿le da rabia a qué? estamos hablando de probadas ahora mismo cómo vais, cómo vais bien, bien, bien al final Y saco un rubi pico en biología y me dice, al final prueba el tos. Me da rabia. Es artículo de lo que he probado. Mi duda es, cuando multiplico por ahí, multiplico la de arriba de abajo por ahí. La de arriba, ¿no? Le tengo esto por esto. La de arriba nada más. ¿La de arriba nada más? A ver. La pichaya con el que te está metiendo, ¿eh? La pichaya con el que te está metiendo, eh. ¿Qué? Dura más Dura más Vamos a ver Yo me acuerdo que ya entiéndose No doy, no doy mis soluciones Lo que... Lo que... Lo que ellos han dado yo lo di en cuarto... Tampoco Cuando digo te espero hace más años ya que... ¿Qué? 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 Yo no voy a ver el plano de traer algo, pero es como ya lo ves. Esa es una mierda pobrecita. ¿El qué? Ya, a los pies. Yo le digo, yo eres guapa, inteligente yo. Por favor, ¿eh? Y el otro día, yo a mi madre le digo, a ver que me mueran los carcetitos. Yo le puse los carcetitos a mi madre. ¡Todo el lápiz! ¡Todo el lápiz! ¡Todo el lápiz! ¡Todo el lápiz! ¡No! ¿Qué he hecho mal? Bueno, ya está. No va a pasar el mundo. Cuando llegamos... No sé mi qué he hecho mal. ¿Qué día más viste? ¿Yo? El 28 de septiembre. No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. ¿Por qué me da sentir? Porque le he pegado a la gente. ¿Qué te voy a pegar? No, yo no. ¿Por qué me sale mal? ¿Qué te voy a pegar? ¿Qué te voy a pegar? No, no, no. ¿Qué te voy a pegar? ¿Cien? 2.5. 2.5. Pero tampoco. 404% de lleno es 44.004. ¿Cuánto menos 4? 40.004. Esto es una I, ¿eh? Ah, vale. Es que mis B son 6, mis I son 4. No, no está mal. Esto da 404. Eso es... 40% de lleno. No, no está mal. Y ya. Está hecho. Vamos a ir. ¿Estás en los 500? ¿Estás en los 500? ¿Estás en el 500? Sí, claro. Pero es que aquí no es un 5. Queda 75 metros. Hay que comprobar si es un máximo o no, ¿no? ¿Se sustituye la derivada? ¿No? Sigue dándome lo que decía que no me... No me queda cero. ¿Qué? ¡Qué te tenía que dar cero en la derivada! Ay, se le acaba derivando, porque se le iba más fácil. Ya se con la cero primero. ¡Hostia! que es tres mil y ya en mi casa y la edición vamos a hacer tres mil y seis por culo trabajo en mi casa me voy a traer el último tema preparado y ahora lo hacemos me ha dicho ya que son seis es decir aquí vamos a hacer esta me hemos tenido ¿vale? por la verdad de mí si me había venido de vista por la verdad de saber pero el pebé sabe ¿qué? ¿no sabe? lo que dijo es la informática ¿verdad? José Luis que no sabe lo que es derivar no sabe derivar no se sabe la regla no se sabe el padre ¿qué va? la informática de todo estamos dando lo de la fórmula matemática y ahora nos voy a poner el paréntesis grande y arriba la comida y eres tú la profesora y eres tú la profesora ¿cómo es lo que más diga que no entiendes? estamos dando tabla no claro no tabla lo que es tabla y estamos dando la fórmula y no sabes poner el paréntesis de la coma arriba tú cuando tienes fórmulas matemáticas vas a ponerla en el en el writer dudar insertar objetos fórmulas matemáticas así que va a ser cuando tienes una f y una g partida ya sabes poner los paréntesis chiquititos lo grande no no se calienta mucho la cabeza ha puesto mi horario dice que es en el si si por eso esto me estuvo preguntando me dijo que era el mejor que que se había dado clase antes de de informática y le dije que no que donde está yo me entré a las 7 7 y media según ahora voy a ver que termine porque matemática lo llevo medio bien para que antes de esa manera se le pide y se acaba a ver como se abonan matan algo a escribir en el motor o pez en el motor en el artículo en el artículo en el artículo en el artículo oh pero hay un vídeo que es el título de TV donde los film en tumba por favor enséñamelo no pregúntate a hablar hasta que le hagas a hablar bien pregúntate no sé quién es me da vergüenza ¿qué les hiciste? un cuerpo que ya estaba todo eso por culo no se enteraba y no se enteraba ¿quién? solo él solo él y yo lo expliqué todo lo demás se enteraba menos él pero lo expliqué otra vez y lo expliqué te voy a explicar otra vez te voy a explicar lo tienes que hacer cuando llegues a tu casa y te voy a explicar no, pero vamos los demás ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? yo no lo hice con maldito o sea a ver yo razoné lo que a mí me interesaba era que se estudiara lo que le ha ido a todo el mundo tiene que estudiar todos los días la 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 todo lo visto lo mal traté ¿qué haces? Ojo El día, el día, el día, el día frecuente y me ha pasado muy mal Estuvo día Sí, sí, estuvo La cosa presta Como yo, como siempre Es que esto era muy duro Como es, no lo estoy pidiendo a niños Estudie Lo tenía que poner en medio ¿Dónde está lo de veroca? Ya, pero así se ha quedado ¿Qué tal? Es un calendario también, para Diciembre. Como ya estamos a 3 de Diciembre, pues ya... Pero tendría que haber dejado el chocolate dentro porque ahora van a venir los niños y te van a decir ¡El chocolate es el de A3! No veas, tienes que buscar tu calendario. Habrá ahí los números. Habrá ahí los números. Que chau. Pues yo no sabía lo de... Tampoco ha dicho nada. No creo que me comentara de eso. ¿Abra? ¿Qué era? ¿Como Rocío de... o no? ¿De qué? ¿Abra es... Rocío es el Abra... ¿Abra? Sí. Personas de... responsables... No sé, educadas, súper amables... ¿Te vale un besito? ¿Sí? ¿Abra? No, abra, yo tengo alumnos que por ellos sigo en los clases. Si no fuera porque sé que voy a tener gente así... y lo daño más tarde. Yo, José Luis... Tú todavía no vas a dormir. ¿Qué? Cuando termines fisioterapia, si estás a nivel. Mientras no. No, pero... No, pero... No termines... Pero... Solo por meterse... Te lo vas a terminar. No, no, no. No, hombre, no, para que no lo termines. Están bien los terceros años. Dentro de cinco años, cuando me estén dando los masajes, porque a mí me darán masajes... No, perdón. Cuando me estén tratando, a las lesiones gratis... Cuando yo sea un superhéroe, tú no puedes detinar. Tú me tienes que curar cuando me vayan yendo. No te callas. Y de allí, discónito, tú me arreglas. Mira qué onda. ¿Discónito, discónito? Porque yo las lesiones y tú callas. Yo soy un... Yo soy un superhéroe. Yo soy un superhéroe. Yo soy un superhéroe. Aplausos. Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Gracias.